Los alimentos envasados en formatos individuales son un reflejo del cambio en el modelo o estilos de vida actual. Por eso hablaremos de ellos hoy, Carlita. ¡Dore, ya llegaste! ¡No, ya llegué! ¡Bien, mira, guapísima! ¿Cómo estás? ¿Seguimos estrenando año? ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Y tú? ¿Te ves guapísima hoy? ¡Bien, igualmente! ¡Y estrenando siempre! Yo no los conocía, Dore, ¡qué guapa! ¡Qué extraño! ¡Es que estuve buena! ¡Pero qué gusto me da! ¡Ya estamos contando! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué gusto! Sí, ya estamos completas. La familia está completa. Y bueno, hablando de familias, antes las familias eran muy grandes. Ahora la moda es de que cada vez se van reduciendo, haciendo más pequeñas las familias. Ya quizás tienen un hijo, dos hijos y cada vez la vida es más individual y es la moda de las relaciones individuales. Claro, la comida es solo el reflejo de lo que somos, ¿no? Somos lo que comemos y comemos lo que somos. Y hoy en día ya las familias se han desintegrado, desgraciadamente. Estamos viviendo en una época donde ya se permiten las parejas del mismo sexo, ya las familias tienen menos hijos, ya los divorcios son pandemias de cada día. Es más, antes de hablar de un divorcio era así de, ya ahorita es de, pues se divorciaron, no sé, hasta te preguntan, ¿no? Sigues casado, ¿no? Ay, qué triste. Entonces, y es una realidad, estamos viviendo en una época de, a lo mejor de un autoconocimiento, donde nos estamos tal vez concentrando un poquito en lo que sentimos y en lo que somos. Y esto se está reflejando en las porciones individuales, cosa que me agobia, o sea, realmente me preocupa. El ritmo de vida, ¿no? Como de esa carita un poco, antes las mujeres a la mujer no trabajábamos tanto, entonces estábamos en la casa, se hacía como esta reunión familiar, era la hora de comida, la hora de la cena y así. Y ahorita ya no, o sea, la gente trabaja, come lo que puedas, en donde puedas y a la hora que puedas, ¿no? Claro, y con tal de comer y porque tienes hambre, porque habrá gente que les pasa el de, ay, ya no comí, pero fíjense, antes las mujeres nos dedicábamos a eso, al hogar. Hoy en día, pues tenemos la oportunidad de, pues, de chambear y de sacar a la familia adelante y desgraciadamente, pues cada vez las necesidades económicas van aumentando, ¿no? Claro. Entonces, cada vez, pues las mujeres tenemos que trabajarle más y para facilitarnos la vida, muchas veces recurrimos a estas porciones individuales que ya venden congeladas, en paquete, el arroz. Oye, hay un arroz, que por cierto está buenísimo, este, Gohan, que metes al microondas, ya lo metes nada más un minuto y ya está tu arroz. ¿Y es una porción individual? Es una porción individual, esa porción la verdad está bastante bien, digo, claro que quedas como bastante satisfecha, pero es una porción correcta. Pero si te vas a otras partes, la comida rápida, luego los paquetes estos congelados que te ponen dos porciones de carne y cosas ridículas, realmente ridículas, ¿qué es lo que va a derivar en un futuro? Bueno, pues problemas degenerativos, crónicos, autoinmunes, ¿no? También va a derivar en una soledad terrible. También los precios, fíjense, la industria, por una parte, no puede cambiar sus porciones, porque ¿qué harán ustedes? Si van a comprarse su itacatito, ¿no? Su paquetito este, y les sale en 50 pesos un pedacito así de carne con un pedacito así de arroz y tantita verdura, ¿qué van a decir? No manches, está carísimo, no lo voy a comprar, ¿no? Por supuesto. Entonces, tampoco la industria puede decir, híjole, vamos a hacer las porciones de acuerdo a la pirámide alimenticia. No puede. Pero nosotros como consumidores, sí podemos decir, a ver, ¿cuánto de esta porción realmente me puedo comer? ¿Cuánto tengo que dejar? Y si vale realmente la pena comprarlo o no, porque finalmente terminamos tirando las sobras a la basura, y estas sobras, pues, se van sumando y acaban siendo toneladas a nivel mundial. O sea, ecológicamente, también es un, es una, como un... Una problemática, ¿no? Totalmente. Lo de las raciones individuales. Y los nutrientes, además, no son los mismos, ¿no? Porque como son cuestiones que van empaquetadas, envasadas, congeladas y demás, pues, tienen otro tipo de conservadores, cuestiones que, pues, no son tan saludables como comer en casita. Exactamente. No hay nada que se compare con eso. De entrada, la convivencia, ¿no? Las, a lo mejor, pon tú, que lo pudiéramos reemplazar por las cocinas, este, ¿cómo se llaman las... Las cocinas económicas. Por lo menos ahí sí es comida como sanita, ¿no? Sí, claro. Son cuestiones naturales. Y no es por nada, pero en serio, esas comidas de corridas, de verdad, están mucho más baratas que en las comidas de... Sí, por supuesto. El otro día pasé por una, hasta se me antojó. Tengo que ser honesta. Ah, es riquísimo la sopita. Ojo, y se piensa que 35 pesos, no es broma. Con todo y el agua. No, claro, debes ir, debes ir, debes ir. Debería estar aquí cerquita, ¿eh? El calito de pollo, la pechuguita asada, o sea, eso sí. Exacto, totalmente. Ahora, ¿qué prefieres? Eso o una hamburguesa con 27 pisos, que ya parece la Torre Latino, ¿no? Y refresco que ya parece en Tinacos, en Buena Onda. ¿Quién toma tanto refresco? Sí, qué barbaridad con los refrescos que te sirven casi de un litro, ¿no? No, de verdad. Y aparte, te dan refil. Te dan el refil. Y luego, espérense, lo pedimos sin hielito. No, es que ya es, y luego en el paquetito que compras son las papas así, ¿no? El refrescote y encima postre Sí Postre con el paquete Y un heladito así bien cremoso Los incentivos que a mí me pueden poner de muy mal humor Vas a comprar de estas cajitas que son muy alegres Y te ponen un premio a los niños que comen cochinadas ¿Qué es eso? Oye, pero ahora te voy a decir una cosa Escuché algún artículo en donde ya van a empezar a poner libros en lugar de juguetes Entonces eso está lindo, ¿me entiendes? Hay que educarnos adecuadamente Yo creo que no está peleado el que la gente ya empiece a ser más individual Con la comida individual y raciones Hay que encontrar un equilibrio Creo que todo es como una, como todo empieza desequilibrado Y poco a poco vamos a ir equilibrando Depende de nosotros Claro, esta moda de las raciones individuales viene desde 1990 Llevamos 22 años, ahora sí que jalando este problema de las raciones Yo creo que nosotros como consumidores debemos ser un poquito más exigentes Y decir, oye, ¿qué onda con tu ración? La otra es tener conciencia de a la hora de ir a la comida rápida Bueno, a lo mejor y dices, bueno, me voy a comprar esta hamburguesa Que tiene un piso y tiene una porción de carne y tantito queso Porque sé que esto me hace bien para la salud Porque el día de mañana vamos a acabar con osteoporosis, diabetes, obesidad, colesterol También, sabes que otra cosa también podemos igual y adoptar Los fines de semana preparas como para toda la semana Entonces ya nada más guardas como los topes Los congeladitos Y ya te lo llevas, son igual tus porciones individuales y todo Pero ya es algo que tú estás preparando, te sale más barato, es más sano O hagan lo que hago yo ¿Qué haces? A casa de su mamá Ah, sí Como en casa de su papá Es lo mejor Oye, es lo mejor que hay Jefa, ya te cae a comer, ¿no? Yo sí les caigo también Ay, claro Hoy es jueves Hoy caigo Hoy voy pa' llamar Ni modo Claro, porque ellas muchas veces siguen conservando aquellas costumbres de hacer la sopita, la ensalada Y cosas que se van perdiendo Pero no hay que hacerlo Hay que ponernos las pilas Y como bien dice Sonia, un fin de semana, prepáralo del resto Y aparte hay recetas muy fáciles de hacer y muy baratas que, obvio, están en sazonarte, oiga ¿Verdad? Todas las recetas que necesitan para llevar una vida fácil, activa, sana, las van a encontrar ahí Hoy de hecho tenemos un menú griego que está delicioso Oye, ¿vas a tener libros? ¿Ya tienes libros? No, hay que hacerlo Quiero libros Yo también Vamos a hacer un libro Sí No necesito recetas por favor Cuando cumplan cierto número de programas, quizás 100 o 50, pueden hacer 100 recetas, 50 recetas Es muy buena idea Ya super bien, ¿eh? Hay que hacerlo, lo vamos a hacer, lo prometemos Ya lo prometí al aire, ¿eh? ¡Conte! 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 Yo sí quiero, por favor, me urge Porque aparte también hay esas creatividad así de, ok, la semana pasada comí tal, tal, tal ¿Y ahora qué hacemos? Y planera el súper, ¿no? Sí Porque luego vas al súper, si les pasa como a mí, se me antoja todo, es horrible No hay que ir con hambre No hay que ir con hambre, no hay que ir con hambre al súper porque compras No, y dices, voy a comprar esto y esto y esto y ya acabas así, no Hay que organizarnos bien Sí Opino Yo también estoy exactamente de acuerdo Luego también ya puedes hablar por teléfono para pedir tu súper Entonces así ya tienes tu lista y te evitas comprar cosas que realmente no necesitas O que te antojan en ese momento, ¿no? Sí, no, no vayan, sí, traten de evitar eso Bueno, sí, son como yo, ¿verdad? Así es Lo mejor es evitar el súper Muchas gracias, Lore Y tú, Vic, ¿qué tal comes? A ver, cuéntanos ¿Y qué nos dicen los astros? Vamos con Vic